Hola, ¿cómo están habitantes del Planeta Gamer? Yo soy Epsilon y el día de hoy he salido muy temprano de mi casa porque muchos de ustedes me han estado pidiendo en muchos videos que suba Pokémon GO y yo ya tenía la intención de subirlo desde el día que salió. El único problema es que mi teléfono no era compatible con Pokémon GO, pero ya tengo un nuevo teléfono. Es compatible con Pokémon GO, así que el día de hoy voy a atrapar a mi primer Pokémon. Bueno, pues ahora mismo me aparecen estos tres fulanos que son un Charmander, un Bulbasaur y un Vamos a Calmar, ¿no? Que son los tres Pokémones iniciales que me da a elegir el profesor, pero según he escuchado desde que salió la aplicación de Pokémon se puede agarrar a Pikachu. Yo creo que esto ya lo saben la mayoría de ustedes, se puede obtener a Pikachu desde el principio. Simplemente lo que tengo que hacer es ignorar a estos tres fulanos durante no sé unas cuantas calles, no sé cuántas tengan que ser, pero voy a intentar a ver si de pura casualidad me llega a salir un Pikachu a la tercera o a la cuarta, ¿no? Así que vamos a seguir caminando hasta que perdamos estos tipos y ya no vuelven a aparecer. Ya, ya le borro. Ahí están, mira, otra vez. Bueno, aquí se supone que ya los perdí en la primera vez. Mira, ya me trolearon. No, sí está Charmander. No lo veía, es que mi mono lo está pisando. Está Charmander, está Bulbasaur y está Squirtle otra vez, pero sigue sin salir Pikachu, así que hay que seguir avanzando a ver si a la siguiente sale. Según esto, dicen que sale que a la tercera o cuarta, entre tres y cinco veces que los pierdas, te va a aparecer Pikachu. Y como yo no quiero andar batallando después para atraparlo, pues lo quiero tener de una vez desde el comienzo, ¿no? Así que vamos a perderlos la segunda vez, a ver si ya no salen en la siguiente. A ver, ya los perdí la segunda vez y volvieron a aparecer estos tres fulanos y sin Pikachu. No sé por qué no entienden el mensaje de que no los quiero ver, pero siguen apareciendo. Esta ya es la tercera vez que aparecen. ¿Es la tercera? La tercera vez que aparecen. Bueno, vamos para la cuarta, a ver si entienden el mensaje. Digo, yo creo que es comprensible, ¿no? Si alguien te dice ya para la tercera vez que si te ignoran ya para la tercera, pues agarras el mensaje de que no quieren volver a verte en la vida. Ahí va, ya los estoy perdiendo. Ahí va, ya los he perdido la tercera vez. Espero que hayan entendido el mensaje y no vuelvan a aparecer. ¡Uh, uh, uh! Volvieron a aparecer. Sí, Pikachu. Sí, pero nada más ellos tres. A ver, como que ya están muy encariñados conmigo estos tres. Quieren que a fuerzas se seleccione uno de estos tres, pero no. Yo quiero a fuerzas a la rata amarilla. Lo voy a sacar de su ratonera, aunque sea el último que haga. Bien, aquí ya los estoy perdiendo por última vez, espero. Y la calle está a punto de terminar, así que espero que ya aquí sea la buena. ¿Esta qué es? ¿La cuarta? Esta es la quinta, ¿no? Esta sería la quinta. Si no aparecen aquí, pues entonces ya no sé qué carajos voy a hacer si no aparece en esta. Voy a tener que seguir caminando al infinito. Y más allá. Hasta que salgan. A ver. Estoy atravesando una avenida sin ver. Me van a atropellar. Voy a caer en una coladera. ¡Uh! ¡No, no! ¡Y un cuarto punto! ¿Ves ese cuarto punto que está ahí? ¡Uh! ¡Ahí está! Ya salió. Ya salió la rata de Pikachu. A ver. Entonces, ahora lo toco. Allá vamos. Dice, usa tu cámara para encontrar Pokémon en el mundo real. ¡Genial! Cámara encendida. Pikachu. Pica, pica. ¡Uh! Pica, pica. Pica, pica. A ver. ¿Pokebola? ¡Pime! La pura cabeza. ¿Te fijaste? La pura cabeza. No quiero un Pikachu retrasado mental. Así que espero que ese pokebola en la cabeza no le haya hecho daño. ¡Ve! ¡Listo! Tengo a Pikachu por fin. ¡Vas! Veo a tanto youtuber batallando para atraparlo y se hubieran sabido desde un principio que era tan fácil. Pero no. Nos esperaron como yo. Ellos sí tenían celulares buenos desde un principio y yo no. Esas son las ventajas. Las ventajas de ser pobre. Que fui el último en jugar Pokémon GO. Pero fui... Tuve la oportunidad de saber que había una forma más fácil de atrapar a Pikachu y pues ya lo tenemos aquí. Y como les dije, ya ni siquiera hay calle y aquí es pura tierra. Así que no hay que regresarnos. Porque aquí ya ni siquiera hay... Ya salimos al campo completamente. Pero bueno. ¿Qué mejor lugar para encontrar una rata Pikachu que en el campo? Me fijo antes de cruzar la calle porque no queremos accidentes. Bueno señores, pues ya tenemos a nuestro primer Pokémon que es un Pikachu de PC11. Que yo sé que es una caca comparado con los de nivel más alto. Pero bueno. Es mi primer Pokémon y trataré de entrenarlo. Espero encontrar más Pikachus en el futuro. Más poderosos que este para fusionarlos con caramelitos. Y a fin de cuentas tener un Pikachu súper poderoso. Y vamos a ver qué más nos encontramos ya de paso. Pokémon, 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 Pokémon. Mira, dice introduce tu apodo. Vamos a ponerle Epsilon Gamex. Que yo espero que no me lo hayan ganado. A ver si no lo ha utilizado nadie. Por favor dime que no. ¿Vale? Me llamo Epsilon Gamex. ¿Seguro que quieres que te llamen así? ¿Sí? ¿Es eso yo? ¿Sí? No estoy... Cállate, no te rías. ¿Pero quién? ¿Quién fue capaz de usurpar mi nombre aquí? Ok, bueno. No, pero dice que sí. Ah, no. Me va a pedir otra vez que... Que diga cómo me llamo. Bueno, pues tendré que buscar otra forma de que me nombren. En todos los juegos en los que tengo que poner mi apodo. Y le pongo Epsilon Gamex y ya me lo han ganado. Pues me pongo así como Epsilon GX. A ver si... Si este sí está disponible. Vamos aquí. ¿Vale? Soy Epsilon GX. ¿Si estás seguro? Claro que estoy... Hombre, que si estoy seguro. Creo que estás perdido. A ver. Tercera y última. Por última vez. Vamos a intentarlo. Este sí, definitivamente no creo que nadie tenga este. Este no me lo pudieron haber ganado. No hay forma. O sea, no hay ninguna forma. ¿Estás de acuerdo que este nadie lo debería de tener? ¿Estás seguro? Por tercera vez. Sí. Estoy seguro. Por favor dice... Eso, eso. Vaya. Vaya doctor hasta que me reconoce, ¿eh? Gracias. Gracias por reconocerme. Dice... Vas a necesitar más Pokébolas y otros objetos que te vendrán muy bien durante tu exploración. ¿Ok? Puedes encontrar objetos en las Poképaradas, bla, bla, bla. Todo esto ya lo sé. Porque bueno, no había subido Pokémon GO al canal. Pero sabrán ustedes que yo había estado jugando en mi tablet. Pero obviamente la tablet no tiene datos así que solamente podía usarla cerca de mi casa. Pero este como ya es mi teléfono personal ya puedo salir, explorar. Y estoy utilizando mi cuenta ya original de Epsilon Game X para... Que bueno, es la cuenta original de Epsilon Game X. Ya me surparon el nombre, pero esa es otra cosa. Esta es la cuenta original y es con la que voy a estar explorando. Mira, aquí hay un montón de hierba. Aquí definitivamente... A ver, deja un poco. Enfocar. Eso es. Aquí definitivamente debería haber Pokémon en algún lado. A ver, aquí hay hierba. Aquí debería haber, ¿no? ¿Hola? ¿Algo por aquí? Bueno, pues parece que esta zona está muy escasa de Pokémon. No sé por qué carajos. Bueno, es entendible porque es una zona urbana y técnicamente no debería haber Pokémon salvajes rondando por aquí. Si no, control de animales tendría que hacer algo al respecto. Pero bueno, el asunto es que cumplimos el objetivo que yo me había propuesto. Que era atrapar al primero de mis Pokémon. Ya tenemos a Pikachu en nuestra lista. Encabezando la lista técnicamente. Así que, bueno, pues en vista de que no aparece Pokémon por ningún lado. Lo único que me queda es llegar a esta Poképarada. Que de hecho está bastante cerca de mi casa. Pero cerca de mi casa hay dos Poképaradas y dos gimnasios. Tenemos aquí tres Pokébolas. Que no están, pues, ni muy bien ni muy mal. Porque ahorita, escaso de Pokébolas, pues no estoy. Y aquí tenemos un gimnasio del equipo rojo. Con un Lapras. De este lado hay más Poképaradas. O sea, toda esta zona está rodeada de muchas Poképaradas que están relativamente cercas. Pero lo más interesante es que estos dos gimnasios se pelean a cada rato. Todos los días veo y uno son del equipo azul un día. Y al siguiente son del equipo rojo. ¡Cállense, coches! Ya sé que este es un equipo rojo. Así que espero algún día sean míos, ¿no? Por fin apareció algo. No, no, no se alcanza a ver. Aquí está. Aquí se alcanza a ver. Por fin me acaba de salir un Pokémon. Tuve que recorrer como cinco o seis calles para que saliera. Pero bueno, salió justo aquí junto a esta Poképarada. Vamos a recoger lo que tenemos aquí. Que es junto a la Santa Virgen de la Papaya. Agarramos... ¡Oh! Tengo un huevo. Me acaba de salir un huevo. Y de este lado tenemos un Pichi. Que será... El segundo de la lista. Aquí estás. Sí, nada más atínale. Es que con la mano izquierda... Es fácil decirlo, pero con la mano izquierda... Y mientras estás grabando con la derecha... Es otra cosa. Es otra cosa muy diferente. A ver. Cambio de mano. Listo. Y ya no hay Pokobolo. ¿Qué pasó? No está cargando. Como que se fue la señal. Ahí está. A ver. Cambio de mano. Con esto sí debo poder. Tapame el gotito. Ahora las avistas hacia la izquierda. Pero qué pulso tengo, ¿eh? ¿Te ayudo? A ver. Espera, espera, espera. Tengo que poder yo. Tengo que poder. Ahí va. Eso es. No, ya, ya. Ya lo descalabré. Ya está listo. Bueno. Yo no me podía ir. No me hubiese ido tranquilo. Si no hubiera atrapado un Pokémon aparte de Pikachu. No puede ser posible que en un episodio de Pokémon GO. No atrapes más que un mísero Pokémon. Ya tengo dos. Me siento feliz. Y la ventaja es que Pichi en realidad no necesita muchos caramelos para evolucionar. Creo que solamente necesita doce. Aquí no se ve ni más. A ver. Ahí está. Pichi. Ajá. ¿Qué PC tiene? ¿PC 10? Es incluso más débil que Pikachu. Bueno. Es entendible porque somos de bajo nivel, ¿no? Pero, pues, eso es lo que hemos conseguido. Bueno, pues, no sé ustedes, pero yo me siento conforme. Tengo dos Pokémon. He alcanzado dos Poképaradas que están justo muy cerca de mi casa. Tengo dos gimnasios ya en la mira que pronto serán míos. Este, no creo que pueda bajar. A ver. Ahí está. Ya bajé por aquí. Así que, pues, nada. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario aquí en la parte de abajo. Compartan los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se vaya subiendo al canal. Yo me despido junto con Omega. Y nos vemos la próxima. ¡Ciao! Acabo de subir a nivel 2 y creo que acaba de aparecer otro Pokémon para atrapar. ¡Un Ratata! ¿Eres un Ratata? Nomás atínale. Pues le estoy atinando, pero... No lo toca. Ahí está. Mira, un bonus para el video. Ahí va, ahí va. Uno, dos. ¡Toma, eh! Ya voy perfeccionando mi pulso. Es que la clave es hacerlo con la mano derecha. Con la mano izquierda definitivamente no puedo. ¿Eres mío? ¿Eres mío? ¡Bien! ¡Márgame! Me acaba de aparecer un Eevee también, pero ¡qué buen! Creo que los Pokémon empiezan a salir a partir de esta hora, ¿eh? No, es que fuiste con la Virgen. De haberlo sabido. Ah, sí, es que fui con la Virgen. Ah, caray, le metí un cabezazo a mi Pokébola y no me dejó atraparlo. ¿Qué pasó? A ver, ahí va. A veces se pone un roñazo. Ahí va. Ahí está. Lo tengo. Es mío. Es mío. Es mío. Es mío. Casi no se ve la pantalla por la luz del sol, pero... Bueno, no me fui con uno ni con dos. Ya llevo cuatro y sin mucho esfuerzo. Yo ya iba camino a mi casa y me están saliendo Pokémon de a montón. Registrado en la Pokédex. Tengo un Eevee. Próximamente un Vaporeon. Justo a esta hora. Es que es la hora de los Pokémon. Creo que estos chavos sí sabían que esta es la hora de los Pokémon porque llevan un rato aquí dando vueltas y también están atrapando Pokémon. Así que creo que ellos ya sabían la hora exacta a la que empiezan a aparecer. También yo los quería agarrar dormidos para atraparlos más fácil, pero pues no. No se vale. Gracias por ver el video.